grupos españoles del momento Llegué de libros mi maleta También de fotos tuyas de antes Dibujé tu sonrisa junto a la mía Me dormí con tu abrigo en el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Del momento que di tu mirada buscando mi cara La madrugada del 20 de enero saliendo del tren Yo me dije que sentí, sentí el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer La oreja de Fangor Amaya Del momento que di tu mirada buscando mi cara La madrugada del 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sentir el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer La oreja de Fangor La oreja de Fangor Gracias.